El secretario general de gobierno mencionó que hace unos días concluyó en el país la visita de una delegación del Congreso de los Estados Unidos para conocer más sobre los programas sociales en los que trabaja el gobierno como el Plan de Alianza para la Prosperidad. A mediados de junio va a haber una reunión en Washington de los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, con otros cooperantes internacionales para que podamos hacer llegar también el apoyo de países europeos, de países asiáticos, de países latinoamericanos al Plan de la Alianza para la Prosperidad. Si todo va normalmente, el presupuesto sería aprobado para septiembre. Bueno, estamos en la discusión, como le digo, con los distintos comités del Congreso que tienen que ver con las decisiones que se van a tomar al respecto. Para la empresa privada hay mucho optimismo con todos estos acuerdos y alianzas que el gobierno está suscribiendo y aseguran que serán de gran apoyo para la economía del país. Esto nos viene a fortalecer nuestro comercio internacional porque es una puerta más que se abre para poder exportar nuestros productos a este país. Tenemos varios tratados de libre comercio, muchos se han aprovechado, otros todavía no, pero va a depender de la dinámica con que manejemos estos tratados de libre comercio. Con respecto a la unión aduanera, nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que se nos abre un mercado más, con más facilidad de poder vender nuestros productos. Si bien es cierto, pues también vendrán productos de estos países, pero eso nos hace a nosotros ser más ágiles, más dinámicos, más productivos y por consiguiente volvemos competitivos con estos países. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras espera que el problema de la corrupción que sigue empañando la imagen del país no afecte todos estos procesos y grandes avances que el gobierno está dando, sobre todo en el tema de seguridad jurídica. Desde Notifiden invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Ludin Durón, les informó Deliarita.